Hola, ¿qué tal? Soy Jenny. Amigas, sean bienvenidísimas a este nuevo video. Oigan, pues como pueden ver ya por el título, el día de hoy voy a estar haciendo un video algo diferente a lo que hemos visto últimamente en el canal. Ya les había comentado por Instagram que iba a hacer este video, pero bueno, para comentarles como un poquito más acerca de qué vamos a hacer, pues el día de hoy voy a estarles haciendo un video principalmente de outfits, pero también les voy a estar haciendo como el maquillaje y el peinado porque voy a estar intentando recrear algunos personajes de Euphoria. Yo creo que todos conocemos lo que es Euphoria, pero bueno, en caso de que no, pues es una serie que pueden ver por HBO. Bueno, yo voy a estar recreando a tres de sus personajes que van a ser Ru, Kat y Maddie. Se me estaba olvidando el último. Bueno, amigas, pues los outfits los voy a estar recreando completamente con ropita de Shane. Vean, acá tengo todas las bolsas, por acá tengo más. Tengo aquí un desastre porque tengo ya todo preparado para empezar a hacer el video. Entonces, les digo, todo lo que voy a usar en cuanto al outfit, todo es de Shane. De hecho, también vean, pedí zapatitos en Shane y la verdad estoy muy emocionada porque nunca antes había pedido zapatos, había pedido pura ropa y cosas así como, por ejemplo, esta colcha que están viendo en la cama es de Shane. Y bueno, pues la primera vez que pido zapatos, vamos a ver qué tal salen, chicas. Espero haberle atinado a mi talla porque no me he probado nada de lo que van a ver ahorita. Ese es el video que voy a estar haciendo el día de hoy y bueno, pues no sé, por ahí echamos platiquita, chisme en lo que pues me caracterizo de ellas. Así que ya no hablemos tanto y sin más bla 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 que comience el video. El primer outfit que quiero recrear es el de Rue porque se me hace que es como el más sencillo, aparte de que también quiero hacer como el peinado y el maquillaje. Y pues ustedes saben que Rue pues siempre anda como fodonista, ¿saben? Sin make-up, sin peinados. Pero entonces quiero recrear el de ella. Por cierto, les voy a estar dejando por aquí o por acá el outfit que yo voy a estar recreando. Quiero como salir completamente así con cara lavada, así que sí me voy a poner tantito maquillaje, pero más que nada como para taparme las ojeras. Porque pues vean, ustedes saben que soy muy, muy demasiado ojerosa y no me gusta. Entonces de perdido me voy a tapar las ojeras con un poquito de base. Ahorita traigo el pelo todo esponjadillo porque me acabo de salir de bañar, o sea ya se me secó. Y pues me quedó, entonces siento que así va a estar bien, porque así se le ve más o menos a Rue como todos sus rizos así esponjaditos. ¿Ven? Así ya de perdido ya no me veo como tan demacrada. Y de polvo para sellarme nada más esto así rápido voy a estar utilizando el de Bisú, que es este, el polvo translúcido, el que es totalmente blanco. Me voy a estar aplicando nada más un poquitito para sellar la base que me puse. Ahora me voy a estar retirando un poquito como el exceso que haya quedado. Ok, pues eso es todo lo que me voy a hacer del maquillaje, como les dije no me voy a poner nada más. Ahora sí vamos con el off me, con el off me. Esta es la primer prenda que pedí para el outfit. Pedí esta sudadera, ¿vean? Esta es la sudadera más parecida que encontré a la que trae ella en la foto. La pedí en talla L, no sé si alcance a enfocar bien, pero sí la pedí en talla L. Es una sudadera pues de cierre. Para playera, esta es la más parecida que encontré, chicas. Chicas, es de Shane, pero creo que es, no sé si sea como una colaboración o algo así, pero dice Romy, la verdad no sé cómo se diga. Pero les digo que esta es como la más parecida que encontré. A mí la pedí en la talla más grande que había, chicas, porque quería que me quedara pues muy grande. Y si vean, es la talla XL. Es que no se va a alcanzar a ver, pero la pedí en talla XL. Saben que siempre le robo sus camisas a Luis y esta me encanta como para andarse en la casa, pero está bien bonita, tiene como un camaldión aquí. Y pues de aquí tiene como toquecitos verdes. Ok, vean, ya encontré los chores, son estos que están aquí. Estos son tres, chicas, o sea, pedí uno en el que venía como un paquetito de tres, pero en realidad el que me interesa es el chore negro. Este de por aquí. Son unos chores que se supone son para hacer ejercicio. Entonces vean, están chidos. Este es el negro, es completamente negro. Este, chicas, te hace un... precioso. Y este, este es el último. Estos los pedí en talla L porque en los comentarios, me guíen los comentarios y decían que venían muy reducidos y de hecho sí me quedó un poquito apretado de las piernas, pero me quedó perfecto de la cintura. Entonces, bueno, este es el chore que voy a estar usando para recrear el outfit. Ya por último, chicas, para recrearlo, cogí estos tenis. Miren, venían así en bolsita. Estos también ya los abrí. Me pedí estos. Están padres. Los pedí en talla, déjenme les digo en qué talla los pedí. Los pedí en talla 36. Yo soy tres, número tres aquí mexicano. Y la 36 ya me los medí. Y sí me quedó, me quedó un poquitito grande, pero neta casi nada. O sea, no pediría otra talla. Esta me quedó súper bien. Así que, bueno, déjenme cambio y ahorita regreso con ustedes. Bien, chicas, pues ya me cambié. La verdad, estoy muy, muy satisfecha con el resultado. Cuando les digo en el pelo no me voy a hacer nada. A lo mucho me lo voy a hacer como un poquito de lado porque creo que ella se peina como de lado. Entonces, les voy a estar mostrando el ovni completo ya. Ay, chicas, quedé fascinada con el resultado. Oigan, ya que tengo puestos los tenis, sí me quedaron como un número más grande. O sea, yo creí que era como medio número, pero no. La verdad, yo no tengo problema con usarlos así, pero igual sí son del 3 y les gusta que les queden pues exactamente a la medida. Pues para que se pidan un número menos. Así que vamos con el siguiente, chicas, que va a ser el de Maddie. Y bueno, pues para el de Maddie escogí la foto que le van a ver por aquí. Se me hace que me voy a poner un poquito más de maquillaje así encima. A ver si no se hace como pastoso o así. El maquillaje de Maddie en esta parte de la serie sí sale bien detalladito. O sea, sí se ve muy, muy bien cómo es el maquillaje. Y bueno, pues también les voy a estar poniendo por aquí una foto del make-up. Oigan, qué chingón que las escuelas fueran como las de Euphoria, ¿no? Bueno, no sé si en realidad en Estados Unidos sí sean así. O sea, si han estado por allá o si viven por allá, confirmen si son así o no. Por lo menos acá en México no es así. O sea, no sé si hay algunas prepas o secundarias en las que sí. Pero por ejemplo, las que yo he visto, por lo menos en la prepa llevan una camisa que es de la preparatoria en la que estés estudiando y creo que te piden que lleves pantalón a fuerzas. Entonces, no es como ahí, o sea, que van con la ropa que ellos quieren y de que cosas así. Y por ejemplo, bueno, esas son las prepas que ya son como más calmados, ¿no? Pero en la secundaria son bien exigentes con ese tema, neta. Yo no les puedo dar mucha anécdota de mis experiencias con prepa porque pues la verdad no tengo. Me salté esa etapa porque saben que fui mamá muy joven. Pero bueno, contándoles mi experiencia como desde lo último que estudié que fue secundaria, la neta sí, o sea, eran muy estrictos, chicas. Acá es de que te piden el uniforme a fuerzas y yo batallaba mucho con lo del uniforme porque haz de cuenta que acá pedían traer la falda a la rodilla y pues a mí realmente nunca me ha gustado. Creo que ya les he platicado en otra ocasión que a mí no me gustan las faldas a la rodilla porque siento que me hacen ver más chaparrita. Como yo soy chiquita, pues siento que necesito que las faldas o los choles sean como más cortos para que la pierna se me vea más larga y haga como la ilusión de verme más alta. Entonces yo me pongo cosas que son este... como a la rodilla o más abajo. Sí me gustan, pero siento que me hacen ver más chaparrita y en ese tiempo de mi adolescencia, pues la neta no me gustaba para nada. Entonces yo me iba con la falda más corta de lo que era. Tampoco les estoy diciendo que me la llevaba abajo de la pompi porque obviamente no, pero sí me la llevaba como tanto así arriba de la rodilla y me regañaban súper feo, chicas. Yo me la vivía en trabajo social. Me voy a estar poniendo el mismo polvo que pusimos ahorita para fijarme el corrector y la base. Les digo que a ver cómo sale esto, o sea... Más que nada que no quede muy pastoso esta área porque fue en donde me apliqué base y polvo antes. No, ahí las partículas. Y bueno, chicas, pues déjenme hago la ceja súper rápido y regreso con ustedes porque la verdad es que me tardo un poquito y no quiero que se haga muy largo esto. Ya me hice la ceja, chicas, así quedó. La dieta de la sombra que traía no se me hacen como tan difíciles. Primero voy a estar haciendo la sombra de arriba porque se ve que trae como una aquí para transición que se le ve medio oscura, como negrita. Entonces me da miedo ponerme negro acá, chicas, porque el negro es muy difícil de difuminar. Entonces voy a estarlo haciendo con cuidado y para eso primero me voy a estar poniendo un café. Y pues me la voy a estar aplicando aquí, en arribita del pliegue. Les estaba platicando ahorita de la secundaria, chicas, que les estaba diciendo que yo me la pasaba en trabajo social porque sí, me regañaban mucho por la falda. Hay una mosca aquí, por si la ven ahí, para que no se fastidúen. Pero ya la intenté sacar y no pude. Sí, siempre me mandaban, pero me mandaban más que nada por la falda, chicas. Ah, y también me mandaban mucho por el copete. Tenían como que una regla absurda de peinado. Y o sea, siempre querían que fueras como con el cabello todo recogido, o sea, todo, todo, todo lambido con un chongo. Y a mí no me gustaba, chicas, o sea, yo en ese tiempo tenía copete. Yo me acuerdo que en ese tiempo tenía copete y a mí no me gustaba andar sin copete. Entonces nunca les hacía caso. O sea, yo decía como, ¿por qué? O sea, ¿qué va a hacer que mi copete no estudie? ¿O qué? ¿Qué onda? Entonces la neta, nunca les hacía caso y siempre me regañaban. Siempre me regañaban y les digo, me la vían mandándome a trabajo social o si no me mandaban reportes. Mismos reportes que yo no le daba a mi mamá. Los reportes yo los firmaba yo, chicas. Ya tenía bien caladita la firma de mi mamá. Entonces, cada que me daban un reporte, yo falsificaba la firma de mi mamá. Y ya no, no se lo entregaba. Pero les digo, casi siempre era por el copete o por la falda. Realmente fuera de eso, nunca tuve como problemas en otras cosas. Por eso les digo que acá son como que muy estrictos con esa onda. Y me caían bien gordos, se los juro. Vean, ahí ya tengo aplicado ese tono de transición. Ahora voy a poner con esta misma brocha un tono más oscurito que es este que ven por aquí. Es el que voy a tomar para poner un poquito más de profundidad antes de poner el negro. Era muy lista, chicas. Creo que ya se los había contado también en... No sé si se los había contado en algún otro video o en Instagram. No recuerdo dónde se los platiqué. Pero, bueno, pues por si no lo sabían, yo era muy lista, chicas. Muy, muy lista. Siempre era como de los primeros lugares en las escuelas en donde estaba. Siempre le llegaba a mi mamá con diplomas. Me gustaba mucho, o sea, tener buenas notas. Y les digo, siempre era como de las que destacaba. No exactamente el primer lugar, pero sí era de las que destacaba por tener buenas calificaciones. Creo que mi gran problema, aparte de no hacerles caso en cuanto a la falda y al copete, mi otro gran problema era que era muy faltante. Faltaba mucho, chicas. Faltaba mucho para... para ir a la escuela. Porque siempre he sido muy impuntual. Siempre, siempre he sido muy impuntual. Y como mi mamá trabajaba y todo eso, pues mi mamá no podía estar atrás de mí diciéndome, Jenny, ya vete o cosas así. Entonces, este... Yo faltaba bastante, chicas. Pero, la neta, aquí sí me voy a... No me voy a excusar porque no es una excusa como tal. O a lo mejor sí. Es que no sé. Pero parte de las veces que yo no llegaba a ir a la secundaria era porque el camión no pasaba, chicas. El camión... Ay, no. La neta, el camión me hizo la vida difícil muchas veces. Yo odiaba tomar camión, chicas. El camión, por si no saben, es el transporte público. No sé si también se diga camión en otras partes. Pero bueno, para seguir con el maquillaje ahora sí me voy a agregar el negro, chicas. Vean, tengo la paleta. Esta es la de Elsa de Beauty Creations. Y aquí está el tono negro. Voy a estar tomando este de por aquí. Voy a aplicar de poquito a poquito porque la neta no la quiero regar. Pero sí, les digo que el camión me hizo la vida imposible muchas veces, chicas. A veces tenía que correr para agarrarlo. Tenía que salirme mucho más temprano de lo que entraba a la escuela realmente. Bueno, la secundaria. Y luego me chocaba, chicas, porque para el rumbo para el que yo iba no vivía nadie. O sea, nadie de mis amigas. Entonces yo me tenía que ir sola a la parada. Había una amiga que a veces me acompañaba. Pero eran pocas veces, chicas. Ella pues tenía que agarrar su rumbo y yo el mío. Entonces, lo que más me chocaba del camión, chicas, no era tanto la vida sino la avenida. La avenida me chocaba. Cuando son las 6 de la tarde ya se empieza a poner bien oscuro. Entonces a mí me chocaba ese horario porque yo salía a las 6 de la tarde de la secundaria. Y cuando iba a la parada del camión ya estaba de noche, chicas. O sea, ya estaba de noche y a mí me daba mucho miedo porque siempre, siempre se me quedaban viendo bien feo los viejos que pasaban en los carros, chicas. Me tocó muchas veces irme a una casa que tuviera gente o cosas así porque se regresaban. O sea, me veían, me chiflaban, me gritaban y se regresaban. Yo veía cómo se retornaban o si iban para el otro lado veía cómo le daban de reversa y la neta yo vivía con mucho miedo, chicas. Cuando iba a la secundaria, horrible. Pero bueno, dejando a un lado los temas feos les estaba contando que llegaba tarde por el camión. No me cambié de secundaria y estuve en otra que ya estaba bien cerca de mi casa, chicas. Pero pues la neta yo seguía faltando porque les digo que soy bien impuntual. Soy muy impuntual y seguía faltando. Pero pues aún así eso nunca fue impedimento para que yo sacara buenas notas, ¿saben? O sea, no fue algo que me afectara en mis calificaciones. Entonces ahora sí para la sombra que trae aquí en el párpado en el móvil tengo estas dos paletas en las que encontré. Esta es la de Elsa y esta es la de Alicia, las dos de Beauty Creation. Y aquí hay una sombra que siento yo que se le asemeja un poco. Es esta. A ver, déjenme que enfoque bien. Es esta de por aquí. Vean, voy a agarrar tantito para hacerle un swatch. Miren. Es que me enfoca bien. Ahí lo pueden ver mejor. Acá en la de Alicia hay otro que es este de por aquí, vean. es este. Entonces creo que voy a agarrar este, chicas. Creo que voy a agarrar el de Alicia. Ahorita me voy a estar definiendo más bien los bordes con la ayuda de una brocha, pero primero me lo voy a poner con el dedo. Ahora sigue, ahora sí, el delineado. Ok, vean, así quedó el delineado. Les digo, ya quedó ahí esa parte, ahora me falta la de adentro, la del triangulito. Acá abajo siento que no me quiero poner un, o sea, el delineador porque siento que se va a ver muy marcado. Voy a ver si me pongo mejor una sombra negra. No sé, ahorita a ver cómo la hacemos. Mientras dejen me hago el triangulito que vaya en el lagrimal. Miren chicas, ya probé. Primero intenté hacerme un ojo antes de hacer una cargazón, pero me lo hice con sombra negra. Ahorita les voy a mostrar cómo me lo hice y siento que sí quedó bien. Me puse tanto en la línea del agua como abajo porque ella lo trae así súper marcado, así que así lo hice. Comé esta brochita que está bien chiquita. Lo primero que hice fue ponérmelo en la línea de agua. Ahí está ya en la línea del agua. Ahora sí me lo voy a aplicar abajito. Me lo voy a aplicar bien pegadito a las pestañas. Súper, súper bien pegadito. Y listo. Así quedó el maquillaje de ojos. Vean. La verdad siento que se ve bien padre pero no me gusta cómo se ve la línea de agua negra. Me gusta más ponerme la clarita para que el ojo se vea como más grande. Me voy a estar aplicando contorno, rubor y ahorita vengo para hacernos los labios. Y chicas, ya me puse también las pestañas. Así es como quedan. Falta el labial nada más y ella trae como un labial cafecito. Yo justamente tengo este chicas que es cafecito. Es de la marca Jordana y es en el tono cacao hot cacao. No, hot cocoa. Muy bien chicas, pues así quedó el maquillaje. Vean, la verdad a mí me gustó mucho cómo se ve. Bueno pues, entonces vamos con el peinado, chicas. No manches. Oigan, está mi plancha. Se me hace, es que la otra vez me la llevé con mi mamá y no me la traje, chicas. Yo estaba bien segura que la tenía aquí, pero, uy no, no me voy a poder planchar las greñas. Uy, bueno, que no, que no cunda el pánico. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Está bien con el peinado que tiene ella, chicas, y trae como una diadema, ya le vi súper bien, y trae una diadema de estas de piquitos, o sea, no sé si ustedes las llegaron a ver, pero estas que se usaban mucho antes. La neta, a mí me las llegaba a poner mi mamá y no me gustaban porque se enterraban bien fuera en la cabeza, no sé ustedes. Se me hace que esa es la que traí ella porque se le ve como medio recogido, pero así como que así. Entonces, no tengo una, la más parecida que encontré es esta de Pau. Entonces, esta es la que me voy a estar poniendo a ver cómo se ve, chicas. No me quedó como tan parecido. Es que aparte a ella le dan mucho volumen en esta parte y yo no puedo. Me puse el moño acá abajo para no romperse. Pero bueno, ahora sí vamos con el OVNI. La gente también me siento bien rara con este maquillaje en los ojos, pero bueno, vamos con el OVNI de Maddie. Para empezar, te di estos de por aquí, chicas, ya se los voy a abrir que son unos aretes porque ella trae unas así como arracadas. Vienen tres pares y acá vienen varios chiquitos. Creo que son dos. Uno, dos. Ah no, creo que son tres chiquitos y tres grandes. Vean. Neta, el vestido es súper parecido, chicas. Bastante. Como pueden ver, pues trae las mangas. Esta parte de aquí descubierta. Creo que lo único que le falta para hacer igualito al de Maddie. Creo que el de Maddie tiene como unas aberturas aquí en esta parte de la cintura y este no lo trae, pero de lo demás es muy parecido. Y también pedí estos zapatos, chicas, que yo también abro para mostrárselos. Miren estas bellezas, chicas. Están súper bonitas. Vean. Me encantó. Todo esto es como piedritas. Vean. Todo el tacón trae piedritas y luego aquí también trae y pues tiene sus correitas. Creo que los de Maddie también tienen brillo en las correas, pero pues yo no encontré unos así. Yo los pedí en 6.5, chicas. Estos también ya me los medí, chicas, y estos sí me quedaron muy bien a la medida. Entonces esta sí es la medida. 6.5 viene siendo un 3 mexicano. Entonces, déjenme cambiar. Ojalá que no se escuche mucho el aire, chicas, pero bueno, ya terminé lo de Maddie, ahora sigue lo de Kat. No me voy a cambiar el maquillaje, chicas, nada más me voy a cambiar como el peinado. Ella se peina de lado, pues lamentablemente no tengo mi plancha para planchármelo, chicas, pero bueno. Pues lo único que me voy a cambiar de maquillaje van a ser los labios, chicas, porque ella trae los labios morados. Disculpen los tirantes del brasier, yo sé que a ustedes les choca los tirantes del brasier, pero si no me lo pongo no hay soporte acá, chicas, y no puedo. No, ahorita me lo estaba cubriendo con el pelo para que no lo vieran, pero bueno, ya lo vieron. Yo no tengo labial morado, lo que voy a hacer es ponerme corrector y luego encima una sombra morada, chicas, Miren, esto es lo que pude hacer con la sombra y el labial, pero bueno, vamos con el outfit de acá, chicas. Este outfit es el que más me causa nervios, chicas, de que no me vaya a quedar igual porque no encontré unas prendas muy parecidas en cuanto a la blusa, así que tuve que pedir dos diferentes y las voy a combinar a ver qué tal queda. Esta es la falda, no estira casi nada, chicas, o sea, sí un poquito, pero muy leve, muy muy leve. Las bolsas son falsas, son falsitas, entonces aquí tienen medio el cierre y vean, pedí este cinturón porque pues ella trae como que un cinturón con cadenitas, así que pedí este. Para la parte de la blusa elegí estas dos, elegí esta que es transparente, vean, luego encima pienso ponerme esta que fue lo más parecido que encontré, esta es en la que más batallé para encontrar algo igual. Es así como de cebra, está bonita, me gusta y pues tiene unas manquitas chiquitas. La falda la pedí en talla S, esta la pedí en talla L y la transparentita la pedí en talla S también. Ya por último pedí también esta mochila chicas ya para completar como todo el outfit. De zapatos no les voy a mostrar nada porque no le alcancé a ver los zapatos chicas, no sé cuáles zapatos traiga ella, pero bueno, vean, esta es la mochilita que elegí como para el outfit completo, ¿saben? Vean, está padre, está chiquita. Entonces, déjenme cambiar chicas para ver qué tal. Y bueno, mises, pues así es como quedó el outfit. ¿Ustedes qué opinan? Como les decía ahorita, la verdad siento que la blusa fue lo que falló porque necesitaba como una de tirantes. Coméntenme qué les pareció chicas, cuál outfit les gustó más, si se vistenían así o no. Por cierto, todas las prendas que acaban de ver para recrear los outfits que elegimos van a estar en la cajita de información para que vayan. Tenemos también código de descuento para que lo aprovechen en Shein Chicas. Mil, mil gracias por apoyarme, por estar acá, por ver el video hasta el final. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes. Ustedes saben que las amo muchísimo, de verdad, gracias por todo el apoyo. Bueno, pues nos vemos en un próximo video. Bye, bye.